¡Suscríbete al canal! Pero quizá la mayor sorpresa de ese entonces, y que aún le sucede a quien nunca lo ha escuchado, es su voz de barítono. La voz me empezó a cambiar cuando empecé a educarla, poco a poco se me fue desarrollando. ¡Suscríbete al canal! Mientras Julián, su hermano mayor, practicaba con la guitarra, él se ponía a cantar. Lo que sí sorprendió a sus conocidos fue que ambos pudieran componer canciones exitosas. Manuel recuerda que a los 14 años hizo la primera tras un enojo en casa porque no pudo tener algo que quería. Más adelante, junto con su hermano, hizo una ley de como tú. Era un viernes por la noche, dijimos vamos a escribir una canción de amor, tomamos el ukelele que mi mamá le había regalado a Julián, y de ahí en adelante todo lo escribimos juntos. De hecho, su hermano mayor por tres años, es parte de la banda de Manuel y siempre están juntos, cosa que tranquiliza a su mamá porque así se cuidarán el uno al otro. Es una bendición. Nuestras fans, nos cumplieron un sueño, pero es nuestra responsabilidad no dejarlo caer, que no sea solamente una canción, que sea una vida entera en la música. Estamos muy agradecidos con toda la gente que escucha nuestra música, que la comparte y baila. Es una bendición que México esté creyendo en nosotros sabiendo que ni siquiera somos de aquí. Y apóstrofe apóstrofe punto lo siguiente para Manuel Turizo es lanzar su disco este año, y seguir estrenando canciones solo, como culpables, y con sus colegas, como hizo hace poco con sus compatriotas Piso 21. Fue muy chévere, más que hacer un canción, déjala que vuelva, quedamos con una muy buena amistad. Han sido muy buenos con nosotros, cuenta. Y en parte por esa experiencia, y porque quiere hacer colaboraciones con cantantes de pop, TJS y demás, tiene un nuevo deseo. Su dueto con Pablo Alborán, está brutal la canción, signo de exclamación apóstrofe, dice emocionado sobre la llave, está muy, muy buena. Cantar con Pablo sería un sueño. Pablo, cuando estaba aprendiendo a cantar, era un muy buen referente. La voz de Pablo es otra cosa. ¿Qué dices, te gustaría eso? Por lo pronto Manuel Turizo, acompañado de su hermano Julián, regresará en septiembre para dar sus primeros conciertos en nuestro país. 28 en el Domo Care de Monterrey, 29 en el Pepsi Center WTC de la CDMX, y 30 en el Teatro Diana de Guadalajara. Promete baile, momentos tranquilos y nueva música. Más noticias en MSN famosas que no se llaman como Cres, Galería de RSVP.